Sinceramente, se lo digo, esperaba bastante más de su comparecencia porque es una persona que ha tenido un conocimiento bastante profundo, entiendo, de la institución y ha venido a no contar absolutamente nada. Así que es un poco sorprendente. Se me ocurren varias preguntas. No quisiera parecer impertinente, pero ¿le han ofrecido algún cargo en la nueva estructura del Banco de España? ¿Por qué no ha dicho los nombres de cuáles fueron sus supervisores directos? Que me cuente la estructura jerárquica del Banco de España. Me voy al organigrama y la encuentro. Pero me gustaría saber por qué, en concreto, no ha dicho nada de eso. No ha hecho ningún tipo de valoración acerca de cuál era, en su opinión, como persona responsable y como cabecera de riesgo de crédito de la situación del crédito del Banco Popular. Especialmente cuando estamos conociendo en estos momentos que el Banco Popular se dedicaba a refinanciar créditos a clientes morosos para que no aparecieran en sus balances. Y está siendo investigado incluso por la agencia tributaria en estos momentos, a través de sociedades en paraísos fiscales. Hay cartas y denuncias de los propios empleados del Banco poniendo de manifiesto la utilización de ese tipo de mecanismos para ocultar la morosidad. ¿Desconoce absolutamente todo acerca de eso? Efectivamente, el test 3 de 2016 no dice si el Banco aprueba o no, pero el capital en términos de CET1 del Popular está al mismo nivel que el del Santander. Al mismo, un 10,2%. Es cierto que cuando nos vamos al escenario adverso hay una diferencia de 1,6 puntos. Y un año después el test 3 no pone de manifiesto… O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto cuando un año después el Banco desaparece? ¿Tiene alguna utilidad? Aparte de mantener una dinámica que no sé… No había instrumentos macroprudenciales y ustedes pensaban que el aterrizaje iba a ser suave, pero nos pegamos una piña. Hombre, el propio Banco de España había hecho informes donde advertía de la sobrevaloración del mecanismo. Todo era… Usted es una persona que sabe sobre riesgo de crédito. Ha dicho hace un momento que la exposición al riesgo del crédito en el sector inmobiliario era del 38%. Que le decían que lo razonable era un 25%. Creo haber entendido eso entre una cosa y otra. No sé. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Porque el Banco siguió navegando hasta el hundimiento en el último momento. Entonces, yo creo que sería… O sea, yo entiendo que no le dejen hablar de lo que no puede en este momento. No lo entiendo. No lo entiendo con respecto a usted, sino con respecto a la institución de no prende de previene en estos momentos. Pero yo creo que usted está en condiciones de aportar mucha más información al respecto. Si lo quiere aportar, está en su derecho. No nos está engañando. Simplemente nos está toreando. Pero me gustaría un mayor nivel de concreción. Y lamento mucho no quedarme a las respuestas. Me quedaré hasta el último momento. Pero no dude de que más tarde la veré en la web del Congreso. Muchas gracias, presidente.